Ahí vamos entrando, muy buenos días, bienvenidos a Mañanera 360, les saluda Zola Alzaga y Jorge Armando Rocha en este día que es, Jorge Armando, audiencia muy significativo, cinco años de la entrada de este gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, y donde hoy cristaliza y él esa dimensión también le da lo que es la esencia de este gobierno, el desarrollo de un país junto con el bienestar social. ¿Cómo cristaliza? Pues con la inauguración de una de las obras emblemáticas, el aeropuerto de Tulum, y por otro lado, el gran anuncio de un nuevo aumento al salario mínimo. Así es, de un 20% que se aplica para el siguiente año. Agradece a los empresarios que también se han puesto de acuerdo a lo largo de esta administración, excepto en un año que no votaron en favor de la propuesta, tanto de los obreros como del gobierno, pero pues ha habido en ese sentido concordancia, y esto es algo muy importante, y viene también lo de la inauguración del aeropuerto de Tulum, que pues también está rompiendo el paradigma de, cuando decían que solamente los civiles podían construir aeropuertos, pues es un aeropuerto que construyen también los militares, muy bonito, muy funcional, que va a tener la posibilidad de recibir a 5 millones de pasajeros al año, y ya están apuntadas varias aerolíneas, ¿no? Esta es una muy buena noticia, es el desarrollo, son obras que nos deja esta administración a las generaciones, ¿no? que todavía pues vamos a estar más tiempo, y bueno, pues son obras de infraestructura que sí debemos de celebrar, ¿no? Por supuesto, debemos de celebrar que entra en operación ya también con una idea y una programación de que en el futuro se seguirá ampliando, así como se van dejando obras que ya están ahorita operando, también hay una perspectiva, digamos, de futuro, de un plan de gobierno que pues se enlazará con nuevas administraciones, para seguir con esta importancia de hacer crecer la infraestructura del país y todo lo que eso significa. Y luego también le preguntaron otra vez del tema de Nuevo León, que ya había fijado la postura respecto a un asunto político electoral que es muy claro, hay dos bandos y bueno, pues algunos tratan de que MC se sume a la oposición, pero pues tampoco ha sido muy responsable Samuel García con sus actuaciones, así que dos bandos encontrados, dice el presidente, no hay que alarmar tanto, se tendrán que poner de acuerdo en algún punto, ¿no?, para que haya funcionalidad, sobre todo en la administración pública de allá, ¿no? Así es, y bueno, vamos a estar hablando de todo eso, dos grandes anuncios adicionales, la nueva terna al presidente, ahora le vamos a detallar quiénes están, y por supuesto la liberación de una de las coronacionales que se encontraba secuestrada, a Dailana Gristensky, le vamos también a detallar de todo esto, y bueno, nada más para poner en contexto, el presidente da una conferencia aquí en la Ciudad de México, pero luego ya se traslada a Tulum para lo que va a ser esta inauguración del aeropuerto, vimos una conferencia ralita, digamos, en prensa, porque muchos se fueron también para allá, incluido nuestro compañero Miguel Arzate, que ahora está volando y tendremos en este canal claramente toda la transmisión de la inauguración, pero nuestra compañera Fabiola Solano estuvo en la conferencia matutina y ahora nos enlazamos con ella. Muy buenos días, Fabiola. Muy buen día. Buenos días, Azul Jorge Armando. Así es, como tú lo mencionas, el día de hoy tuvimos una conferencia matutina breve, como tú bien lo mencionas, porque el presidente el día de hoy se traslada a la inauguración del aeropuerto de Tulum. Sin embargo, a pesar de la brevedad de la conferencia, pues hubo temas. El primero fue precisamente este, destacar esta obra que se inaugura este día, un aeropuerto que tendrá la capacidad de atender a 5.5 millones de pasajeros y que fue construida en un periodo de un año con cinco meses. Para este año tendrá la capacidad de atender a 700 mil pasajeros. El general Vallejo destacaba que esta obra está lista para entrar a operaciones el día de hoy y bueno, fue una obra que se desarrolló respetando el ambiente, respetando la zona y que sería la segunda pista más grande en su tipo solo después del aeropuerto Felipe Ángeles. El día de hoy, como tú bien mencionabas, pues será inaugurada esta obra que forma parte de este plan de desarrollo del sureste del país. En segundo término, pues un gran anuncio que hace el presidente desde aquí, desde Palacio Nacional, y es que se aumentará el salario mínimo a partir del primero de enero del próximo año. Aumentará un 20% para estar en 249 pesos el salario mínimo. El presidente destacaba pues como a lo largo de los años, desde 1988 hasta 2018 el salario mínimo había perdido su poder adquisitivo, reiterando pues el gran daño que han hecho los gobiernos neoliberales al pueblo y que bueno, esta tendencia fue revertida a raíz de su llegada al gobierno y los aumentos al salario mínimo que se han realizado a través de gestiones con el presidente. Él destacaba pues que estos acuerdos, el acuerdo para aumentar el salario mínimo fue algo a lo que se llegó tomando en cuenta la opinión del sector obrero, el sector empresarial y el sector público. Así es que el presidente destacó que durante su mandato se ha llegado a cinco acuerdos para aumentar el salario mínimo, que a partir del primero de enero pues estará aumentando de nueva cuenta. Esto pues para justicia social, apoyar a las personas que menos ganan y regresar el poder adquisitivo a la población mexicana. También el presidente se tomó unos minutos para hablar de la mexicana liberada que se encontraba secuestrada en Gaza sin dar mayores detalles debido a pues lo delicado del asunto. Sí agradeció las gestiones de todas las personas involucradas, en especial el de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, agregando pues como ya se ha informado que hay un mexicano más que se encuentra en esta lamentable situación en medio de este conflicto armado entre Israel y el grupo terrorista jamás en la franja de Gaza y que bueno, continúan trabajando para su liberación. Además, comento que bueno, no solo es este, este otro, es otra persona mexicana, sino también dos personas que estaban a bordo de un barco que bueno, también se está trabajando para liberarlos. Es decir, bueno, estos son los tres principales anuncios que se dieron durante la conferencia matutina, la inauguración de este aeropuerto en Tulum, que es que bueno, veremos mostrar aquí en los espacios de Canal 14 el aumento al salario mínimo, 249 pesos y bueno, la liberación afortunadamente de la mexicana que se encuentra en Gaza Azul. Bueno, y como viste al presidente, estaba relajado, contento, cinco años de administración, también se dio tiempo para decir algunas anécdotas. ¿Cómo lo sentiste al presidente a propósito de esta fecha tan importante? Bien, él mencionaba que el día de hoy, 1 de diciembre, es una gran fecha para realizar esta inauguración precisamente, ya que su administración pues se ha caracterizado por el desarrollo de obras y él mencionaba, lo veíamos contento, ¿no?, visualizando este video que nos explicaban las cuestiones que se realizaron para construir este aeropuerto, desde el presupuesto, las certificaciones y pues una sonrisa se pintaba en su rostro al ver la materialización de estos proyectos que empujan pues el desarrollo de unas de las zonas pues olvidadas durante muchos años como lo es el sureste. Así pues él decía que no había mejor día para inaugurar esta obra, ya que como tú bien mencionas, pues son cinco años de gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador está en la recta final de su gobierno y siguen más inauguraciones como ya lo han anticipado, el día de 1 de diciembre toca a la ciudad de Tulum estrenar aeropuerto. Y esto acompañado con el tema del salario mínimo que habla de esta otra parte, de cómo se extiende, o sea, para qué hay crecimiento en un país si no es para mejorar las condiciones de los mexicanos, entonces este otro gran anuncio pues también hace que se vea muy concretamente lo que es pues la esencia, la esencia de la visión con la que se llegó y a cinco años como estamos entregando. Fabiola, ¿por dónde te vas a ir con la pregunta? Bien, pues precisamente con el salario mínimo preguntarle a la ciudadanía qué es lo que opina, ya que como tú bien mencionas, esto es algo que se va a ver directamente reflejado en el bolsillo de todos los mexicanos, es un efecto, es un trabajo de este gobierno pues que nos afecta directamente a todos, preguntarle a las personas su opinión sobre pues esta decisión de aumentar el salario mínimo a partir del próximo primero de enero, ya les estaremos comentando en unos minutos y escuchando de la propia ciudadanía pues su opinión acerca de esta decisión que entrará en vigor a partir del primero de enero. Excelente Fabiola, nos vemos en un ratito. Nos vemos.